Estamos acá haciendo este reclamo que es una sentada en conjunto con una clase pública básicamente porque necesitamos respuestas respecto al proyecto de edificio propio que nuevamente está encaminado pero que presenta muchísimas demoras y lo cierto es que nuestra institución tiene un montón de falencias, edilicias y de otro tipo que tienen que resolverse cuanto antes. Si bien nosotros hace más de 50 años que estamos acá en Brown, somos más de 3.500 estudiantes, lo cierto es que ya no da basto el espacio para cubrir el cupo que tenemos, para cubrir las necesidades que tenemos, hemos avanzado muchísimo con el proyecto de edificio propio en casa de gobernadores pero lo cierto es que está demorado y cuanto antes necesitamos avanzar porque el año que viene viene un nuevo cambio de gestión y eso implica volver a empezar de vuelta como nos ha pasado con un montón de proyectos que vienen desde los 90 presentándose por parte de las distintas gestiones. Así que necesitamos respuestas, necesitamos que se avance, que se ponga a consideración con la sociedad el proyecto que nos vienen presentando en reuniones privadas y que realmente de una buena vez por todas el Brown, que es uno de los institutos más grandes de la provincia, que cumple con 11 carreras, 10 profesorados, pueda tener su espacio propio y condiciones dignas para todas las carreras. Hoy fundamentalmente tenemos inconvenientes de estar cursando en una institución que tiene un edificio de más de 100 años. La escuela secundaria y la escuela primaria funcionan hace muchísimo tiempo también, como bien sabemos hay muchísimos estudiantes en ambos niveles educativos, el terciario como dije tiene más de 3.500 y eso hace a que de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes circulen por acá un montón de personas de un montón de edades y eso implica un desgaste propio del tiempo. De hecho hay cursos de primer año de las carreras de idiomas que cursan divididos, también tenemos el espacio más grande que ven ahí, es el auditorio, que es el único lugar que tiene grande la institución, en el 2019 se cae el techo, lo refaccionan, se volvió a caer, está clausurado, tenemos compañeros que están cursando en el anexo que es el Colegio Nacional, se eligió el Nacional porque es uno de los espacios más grandes de la ciudad, porque si no, no entrábamos en otro lugar. Y tenés un sinfín de cuestiones que tienen que ver con que no hay luces, los baños se rebalsan, propio del estado de la mayoría de las escuelas de tal magnitud. La cuestión del Brown es que lo ocupa un montón de gente durante mucho tiempo y eso hace a que justamente ya no dé abasto.